Saludos amigos del Capitalino, soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva correspondiente al 7 de diciembre. Iniciamos con la Liga MX, la final del Guardianes 2020, se dieron a conocer ya los horarios y los días de la final entre los Pumas y el equipo de León. El próximo jueves en Ciudad Universitaria será el partido de ida a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. El regreso será el domingo 13 de diciembre en el Nou Camp, cuando los Esmeraldas reciban a los Pumas en una final inédita, nunca antes habían enfrentado en esta instancia. Por cierto, no habrá público, tanto las autoridades federales sanitarias como la Liga MX así lo acordaron, ya que ambas entidades mantienen el semáforo naranja. Siguen los ecos de la eliminación de la máquina celeste de Cruz Azul, sorpresivamente el día de ayer, después de que 4-0 le ganaran los Pumas, el técnico Robert Dante Siboldi parece que tiene los días contados. Hay dos versiones al seno del equipo de la directiva, unos que dicen o mantienen la postura de quitar a Siboldi esta misma semana y poner a Joaquín Moreno como técnico interino. Otra versión apunta a mantenerlo por lo menos en el compromiso de Conca Champions, que será la próxima semana, el día 16, ante el equipo de Los Ángeles FC. Así que los días contados parece están para Robert Dante Siboldi. Por cierto, no jugó Jesús Corona, se habló de una molestia en una rodilla. Sí es cierto, pero también porque el portero tiene COVID-19, lo puso en sus redes sociales, le dio los resultados, se los dieron ese mismo domingo, y por eso no alineó con la máquina celeste ante los Pumas. Terminamos con información acerca de Javier Aguirre, ya es oficial en redes sociales, los rayados dicen que Javier Aguirre estará a partir de la próxima temporada, un contrato de dos años con opción a uno más, se habla de 2.4 millones de dólares anuales, así que el vasco Javier Aguirre será el nuevo estratega, sustituyendo a Antonio Mohamed, tratando de enderezar la nave de los rayados del Monterrey. Y hasta aquí la información deportiva en El Capitalino. Soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias y hasta la próxima.